Antes me preguntaba si me gustaría ser un vampiro y yo lucho pero por supuesto viejo volar, ser inmortal, pasártela de noche pero con una buena excusa pero viendo la letra chica de entrada que no puedas comer ajo me parece un garrón sumado a que no te podés mirar en un espejo o sea que te sale un pornoco, no te avisa nadie y fuiste además te transformás en un vampiro que me parece un bicho desagradable te digo bien porque muchos creen que es en un murciélago pero eso no tiene sentido si existe el animal vampiro murciélago es batman que dicho sea de paso debe tener alto COVID y todo el temita con la sangre que todo bien con matar gente pero yo te como fideos 3 días seguidos y después no te los toco pero por un mes y me encantan los fideos pero no me va la monodieta no me puedo tomar un vino ponele que es la sangre de cristo y tiene que ser sí o sí sangre del cuello no funciona la copita menstrual hasta viene servida y no contamina, que más querés todos esos recovecos legales me... deja, mira, deja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!